muy buenos días y muy buenas tardes acá desde italia estamos en la factoría donde se hacen los acuerdos Popola, aquí Oscar Castillo parte de Popola Accordions, yo estoy encargado de estados unidos, aquí les tenemos este Pol 33, es un modelo sin registros pero estoy bien emocionado para decirles que tenemos este Pol 33 en acabado cromo, acabado cromo, está hecho con mucha precisión, es por artesanos profesionales con la pintura de alta calidad, eso es un acordeón como les digo único, aparte de acordeones que tenemos de entrega inmediata y que tenemos en stock como decimos en inglés, tenemos la opción para que ustedes como clientes hagan un pedido especial en cualquier modelo de acordeón, tenemos unas nuevas líneas de acordeón de como se ven de tocando el diseño, no nada más en cromo se puede hacer pero también les tengo un ejemplo del artista aquí en este casco de moto, las cosas variadas y diferentes que les ofrecemos, aquí le tenemos el cristal FX, no sé si están familiarizados con este, este es negro con oro pero no nada más con negro con oro se puede, se puede hacer en otros colores en diferentes combinaciones, negro con rojo, negro con verde, negro con aqua, negro con azul, etcétera, etcétera, lo que ustedes pidan se puede hacer pidan su cotización con su distribuidor o con nosotros directamente no nada más tenemos el cristal FX, también tenemos aquí un un ejemplo de aerografía bien detallado a manos hechas por un profesional tenemos el dragón y lo que viene con un dragón no puede faltar el fuego y en este caso tenemos la plama azul chequen el detalle que se puede hacer en su acordeón, si es algo que les interesa o cualquier otra cosa nos puede, 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 puede cotizar con nosotros, se disculpen cosas que se pueden hacer en sus acordeones ordiene o haga su pedido o haga su cotización con nosotros aquí Oscar Castillo, desde la Pacturía, aquí estamos en Italia entonces pues hasta la próxima y pues ahí si tienen cualquier otra pregunta por favor háganos, 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 hágan su pregunta y nosotros nos comunicamos con ustedes, etcétera, pues ya saben cómo es usamos el medio de Instagram para darles esta, para enseñarles este ejemplo que tenemos aquí para ustedes, es el FUB 33 en cromo, un acordeón único parrilla elaborada, hecha a mano, diseños acordeón hecho 100% a mano por manos artesanales pero bueno, pues aquí me despido otra vez, soy Oscar Castillo de parte de Púpula hasta la próxima gracias